Una de las mejores series producidas por Netflix ha llegado a su fin, se trata de Dark, que nos trajo un final bastante conmovedor en una temporada mucho más compleja que las anteriores a mi parecer. Por eso hoy en el canal haremos un análisis de todo lo sucedido en la temporada final de Dark, y al fin entenderás lo que realmente significa este fin. Sin más que agregar, ¡comencemos! La temporada inicia mostrándonos a Marta llevando a Jonas al mundo paralelo, en donde vemos a los personajes que ya conocemos pero en versiones diferentes, Magnus con el cabello negro, Waller en lugar de ciego, Stamanco, Francisca sordomuda y así con todos. Además descubrimos que en esta realidad Jonas nunca nació porque Mikkel nunca viajó en el tiempo, y pese a ello, de todos modos, ese mundo está condenado al apocalipsis. Ambos universos son codependientes, todo debe seguir sucediendo infinitamente, y esto es en lo que difieren los personajes principales, Jonas y Marta, o Adán y Eva. Adán con Sigmundus Kratos Est, y Eva con Erich Lux. El objetivo de Eva es que todo siga sucediendo infinitamente en el ciclo sin fin, mientras que Adán quiere terminar con el nudo infinito para lograr, al fin, terminar con todo. Terminar con ambos mundos y lograr llegar a la nada, o lo que vendría siendo su paraíso. Así, Marta, tras dejar a Jonas en el mundo paralelo, vuelve al mundo original, el que conocemos desde la primera temporada, con el objetivo de darle a Jonas la partícula esa que le ayudará a crear al Venom gigante que le ayudará a viajar en el tiempo. Mientras que Katarina viaja a los 80s para encontrar a su hijo Mikkel. Lamentablemente no lo llega a encontrar debido a que están ocultos por protección infantil, ocultos de Ulrich Nielsen, quien sigue en el manicomio de donde Katarina le promete sacarlo. Pero spoiler, Ulrich se quedará a la espera y Katarina muere a manos de su propia madre, quien cree que es su aborto fallido que vino a vengarse o algo así, entendí. También en los 80s vemos el arco argumental de Tronte, quien le hace un funeral a Mads pese a no haber encontrado el cuerpo aún y que se encuentra consternado por la desaparición de su amante, Claudia Tiedemann. 33 años después, lo veremos ser manipulado por ella misma para matar a su propia hija y así motivarse a hacer lo que sea para que regrese, hecho que hace que el ciclo continúe y nada cambie. También veremos el drama de Elizabeth, la niña sordomuda quien sobrevive al apocalipsis junto a su padre, padre que será crudamente asesinado para que llegue Noah a reemplazarlo. Los veremos ir creciendo juntos y viviendo sus aventuras post-apocalípticas hasta que un día están afuera de su cabaña dejando a su hija Charlotte sola, quien es secuestrada por Elizabeth post-apocalíptica para enviarla a los 80s y dejársela al relojero Tannhaus. Mientras que en los otros 80s, 1888, descubrimos a los personajillos que tras lograr escapar en 2020 del apocalipsis llegaron 132 años al pasado. Aquí se hospedan en la fábrica del viejo Gustav Tannhaus, un hombre ciego, ancestro del relojero y uno de los primeros miembros de Sigmundus. Este viejito, después de ver a Marta llegar, quiere contar sus noticias al mundo, pero en su carruaje es detenido por este tipo, el hijo de Marta y Jonas. Un asesino bastante macabro que ha ido viajando por todos los tiempos ahorcando gente. Y Gustav no se salva de él. En esta época, Jonas y los muchachos están creando la máquina del tiempo, que en 1921, como recordamos, transportará a Jonas a incitar al suicidio de su padre. Pasando a los 50, retomamos a Hannah, quien se quedó a hacer música con Egon Tiedemann, pero se entera de que está embrazada, y de repente está por abortar, pero después se arrepiente. A su vez, su esposa Doris Tiedemann, la esposa de Egon, se entera de la infidelidad y lo corta. Pero eso no es todo, ya que la hija que Hannah tendrá producto de esta relación será nada más y nada menos que Silvia. Pues Hannah viaja a la época en la que Jonas está en sus inicios como Adam y muere a manos de su propio hijo, mientras que la pequeña Silvia es enviada a la época que pertenece, la época en la que Jonas la conoció. Así es, era su propia hermana con quien se encontró en el futuro al final de la primera temporada. Pasando al mundo paralelo, nos encontramos con Jonas, quien se quedó solo tras que la otra Marta lo dejara varado ahí. Aquí él se encontrará con la otra Marta, Marta del pasado, quien no lo conoce, y también se encontrará con su madre, que tampoco lo conoce. Jonas poco a poco descubrirá que en esta realidad nunca se perdió Mikkel, y se encuentra más perdido que la audiencia, hasta que da con Marta Canosa, quien le dice que le debe mostrar su futuro a esta Marta para que comprenda lo grave del asunto. Así Jonas lleva a Marta del pasado al futuro postapocalíptico que quedó mucho peor que el del otro mundo. Pese a ello, hay tiempo para hacer música, sin embargo, ellos siguen con sus aventuras, pero de repente en un encuentro con Marta Canosa, Jonas muere. Adam secuestra a Marta con ayuda de Magnus y Francisca, y la mata sin obtener resultado alguno. Lo único que quiere es que todo acabe, terminar con el ciclo sin fin y tras 66 años, no está ni cerca de que esto pase. Y el apocalipsis de todos modos sucede en el mundo paralelo, sin embargo, durante el apocalipsis el tiempo se detiene por unos momentos, en donde sí que es posible cambiar el curso de los acontecimientos. Este dato nos será muy útil recordarlo, además, también deberemos de comprender la teoría del gato de Schrödinger. La física cuántica nos dice que tenemos a un gato en una caja con una partícula con el 50% de probabilidades que se desintegre, provocando así que el martillo rompa la botella que contiene el veneno, ocasionando así la muerte del gato. Sin embargo, no estaríamos 100% seguros de que esto ha sucedido hasta revisar la caja. Pero lo que nos dice la física es que está vivo y muerto a la vez, suceso que analogado a la situación que nos plantea la serie, nos hace entender que ambas cosas han pasado. Jonas se ha encontrado con Marta y a la vez Marta no llegó, porque Bartos la detuvo. Continuando, presenciamos el suicidio de Jonas, hecho que es detenido por Noah. Esto nos refuerza la idea de que realmente no podemos cambiar lo que está dictado ya por el destino. Además, viajando a los inicios de 1900, vemos como Bartos conoce a Silvia, la chica de 2053 que viaja al pasado y conoce a Bartos, con quien tendrá un hijo al que llamará Jano, nombre real de Noah. Eso hace a Bartos abuelo de Charlotte Doppler y bisabuelo de Francisca. Y por si te lo preguntabas, pues sí, Noah sí mató a su padre en esta escena que vimos al inicio de la segunda temporada. Bastante intensa la situación. Entonces descubrimos algo nuevo que hace todo más complejo pero a la vez más simple. Que hay una tercera dimensión. Un tercer mundo, una tercera realidad, vaya. Aquí vemos al relojero Tannhaus, quien tras perder a su hijo y su nuera, crea una máquina que desencadena la existencia de los dos mundos que hemos venido conociendo a través de todo lo anterior de la serie. O sea, que los dos mundos que hemos ido conociendo y todos los que están ahí son fallos. Un error en la Matrix. Vemos entonces, ahora sí, el panorama completo. Todo el ciclo, el nudo infinito, en un montaje bastante bien trabajado. De repente, Adam se encuentra con Claudia Canosa, quien le explica que su historia no tiene fin. Entiende que su error fue comprenderlo todo como una dualidad y no como una triqueta. El ciclo se sigue repitiendo, pero ahora sí hay una oportunidad para acabar con todo. Y por primera vez, el ciclo se rompe cuando Adam viaja al momento exacto tras la muerte de Marta. Y le explica a Jonas la situación. Así Jonas logra salvar a Marta antes de que Magnus y Francisca viejos se la lleven. Y le explica todo el asunto, que deben ir a la tercera dimensión en donde se crearon los dos errores que vienen siendo sus dos mundos. Así ambos llegan a un lugar místico que podría ser una especie de paraíso lo más cercano a la nada. Para ahora sí llegar al tercer mundo, al mundo original. En la tercera dimensión vemos al hijo de Tannhaus enojado por cómo no se preocupa por él y más se preocupa por sus asuntos científicos. El hijo molesto se va con su esposa y su hijo rumbo a su muerte. Hasta que de repente aparecen enfrente de ellos Marta y Jonas. Quienes le dicen que su padre lo quiere y que el puente está cerrado. Así logran evitar su muerte y por ende que se cree la máquina. Y por ende que se creen sus mundos. Y en consecuencia, la desaparición de absolutamente todos y todo lo que sucedió en un momento bastante conmovedor y épico. Finalmente, el ciclo se detuvo. Para concluir vemos a los personajes que no nacieron de viajes en el tiempo ni nada de eso. Y parece que el único misterio que nunca quedará resuelto es... ¿Qué le pasó en el ojo a Waller? Parece que se ha vuelto una broma recurrente a lo largo de la serie, el que siempre que esté a punto de contarlo, se ha interrumpido. Y también pasa aquí. Esta versión de Waller se casará y tendrá un hijo con Hanna. Pero de repente, la luz se va. Y vemos cómo Hanna experimenta un déjà vu que da a entender que realmente sí hay un paraíso al que fueron los personajes que todos conocemos. Los personajes que conocimos a lo largo de estas tres temporadas. La idea de un paraíso donde son libres de todo el dolor y son felices. Y todo termina cuando nos enteramos que Hanna llamará a su hijo Jonas. Una manera muy agradable de terminar la serie. Y tal y como lo dice su título, la serie nos mantuvo en la oscuridad durante tres temporadas. En la que nunca entendíamos todo al 100%. Pero al fin, hemos abierto los ojos y podemos verlo todo desde un panorama completo y con total claridad. Definitivamente un final muy satisfactorio y épico. Y así Dark se corona como una de las mejores series de la actualidad. Ey, pero no te vayas sin dejar tu like y suscripción para que disfrutes de más videos de tus series y películas favoritas. Para más contenido también puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram. Y si quieres apoyarme y tener beneficios exclusivos en el canal, puedes ir a mi Patreon. Sin más que decir, yo soy Rugelio. Recordándoles que la pregunta no es cuándo, sino en qué mundo.